...heredar los planos astrales y materiales. Concuerdo. Tengo que poner el ejemplo con Donnie Blaze. Sentar un precedente para que nadie sin la licencia oportuna se atreva a querer practicar las nobles artes místicas. Bueno, esto debería ser bastante sencillo. ¿Hay un contrato de confidencialidad o de no competencia? No. ¿Hubo algún contrato cuando empezó a entrenar? Los estudiantes se comprometen a ser leales sirvientes de las artes místicas. ¿Y tiene algo de eso por escrito? No. Señorita Walters, obedecemos a un poder superior que se adhiere a las leyes metafísicas de la continuidad de espacio-tiempo. Entiendo, pero este es el sistema legal de Estados Unidos. Ningún juez tomará esto en serio sin seguir las reglas del libro. Oh, el libro de los Vishanti. No, el libro de normas y leyes. ¿Qué tal si ahora sí me dice dónde contactarlo? Ok, muy bien, perfecto. Trucos humanos baratos.